Muchas gracias, con el permiso del diputado presidente, de mis compañeros de la Diputación Permanente y por supuesto, dándoles la bienvenida a quienes nos acompañan hoy en esta casa que es de todos ustedes, que es la Casa del Diálogo. No hay nada más preciado para cualquier persona como lo es la salud. Cuando un integrante de la familia o cuando nosotros mismos enfermamos o requerimos auxilio médico de emergencia, lo que esperamos es recibir servicios de salud de calidad y un trato digno y humano por parte de los profesionales de la salud. Por ello es que desde hace muchos años para Guanajuato, el mejoramiento y excelencia en los servicios de salud ha sido una prioridad. Nuestro estado es un estado pujante, con un crecimiento económico inmejorable y que ha sido punta de lanza en muchos aspectos. Y ese mismo desarrollo que hoy tiene Guanajuato debe reflejarse en la infraestructura y en la atención médica a la altura del Guanajuato moderno en el que hoy vivimos. Hoy, a nombre de mis compañeras y compañeros del PAN, quiero manifestar nuestro reconocimiento al gobierno del estado y particularmente a la Secretaría de Salud por el arranque de operaciones del nuevo Hospital General de León. Los leoneses reconocemos la historia y el legado que durante 62 años dio a nuestra ciudad el Hospital General que estaba ubicado en la calle 20 de enero, que ha sido todo un referente de la atención médica a los leoneses. Sin embargo, nuestra ciudad creció. Los leoneses hoy somos muchísimos más y las instalaciones han quedado ya rebasadas. Basta con darse una vuelta por ahí a cualquier hora del día para ver a los familiares de los pacientes pues sentados o durmiendo en las banquetas, los pasillos llenos con personas que esperan su turno para ser recibidas en consulta o para la realización de algún estudio médico. La dificultad también para que las ambulancias puedan llegar al hospital al ser una zona con mucho tránsito vehicular, sobre todo en las horas pico, que no tiene lugares de estacionamiento ni para el personal médico ni para los usuarios. Y así podría seguir enlistando una serie de limitaciones que los años y el uso constante han generado en este tan emblemático hospital. El edificio de 20 de enero ha sido remodelado y ampliado ya en varias ocasiones en intentos por dignificarlo, por modernizarlo y encuadrarlo en la normativa vigente. Sin embargo, esta unidad médica cuenta con varias situaciones que desfavorecen su funcionalidad, su operatividad y la calidad en los servicios de salud que ofrece. Hay un tema de suma relevancia que quiero destacar. Para las autoridades administrativas y para nosotros como legisladores, la seguridad debe ser lo primero. Y el Hospital General, ubicado en la calle 20 de enero, fue evaluado en 2016 por el Comité Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación del Programa Hospital Seguro, y se le identificó a este inmueble ya como categoría B, que significa que tiene un nivel de seguridad estructural y no estructural medio. Es decir, ya no es óptimo para su funcionamiento, no es totalmente seguro para los pacientes, para los familiares de los usuarios y para los profesionales de salud que ahí laboran. Incluso, debido a lo anterior, este hospital no ha podido ya acreditarse. Y esta acreditación, pues es requisito indispensable para obtener recursos federales que faciliten su operación. Ante este panorama, celebramos la visión que tuvo el gobierno del licenciado Miguel Márquez y ahora el impulso decidido del gobernador Diego Sinué para terminar la construcción del nuevo Hospital General Regional en León, que está hecho 100% con recursos del Estado. Es un hospital de primer mundo, que cumple con todos los criterios de las normas oficiales mexicanas de construcción de infraestructura hospitalaria. El nuevo Hospital General constituye uno de los proyectos de salud más grandes en la historia de Guanajuato y marca el inicio de una nueva etapa en los servicios médicos, quizá incluso tan trascendental como en su momento lo fue el hospital ubicado en la calle 20 de enero. El nuevo hospital supera ampliamente la infraestructura con el que contaba su antecesor. Para poner este avance en números, se pasa de 34 a 50 consultorios, con mucha mayor amplitud y comodidad para los usuarios. También se pasa de 349 a 521 camas totales, de 3 a 7 salas de choque y contará ahora con 15 quirófanos, que permitirán que no haya diferimientos, por ejemplo, en las cirugías que han sido programadas. 250 camas en un piso dedicado exclusivamente a pacientes de neonatología, pediátricos y obstétricos. Es prácticamente un hospital materno infantil en un piso de este hospital, donde se promoverá la lactancia y donde hay espacio para que, por ejemplo, los papás ahora sean parte del proceso de recibir a sus hijos y se realicen partos humanizados, donde se respeten los derechos de las mujeres. También, por supuesto, hay terapia intensiva e intermedia para los recién nacidos con incubadoras que han sido únicas, catalogadas como únicas en el país, que permitirán incluso que en ellas se puedan transportar a los neonatos, en el caso de que su salud así lo requiera, sin tener que sacarlos de la incubadora. Y sin lugar a dudas, pues esto da muchísima esperanza para las mamás y los papás que ahí tendrán a sus bebés, de que en caso de que nazcan prematuros o con alguna complicación de salud, puedan salir adelante con los mejores equipos y, por supuesto, con la mejor atención de los profesionales médicos. Se duplican los metros cuadrados de construcción, que aumenta más del triple la extensión del terreno para tener además espacio en caso de que el hospital necesite crecer conforme sea necesario. Destaca también que el nuevo hospital cuenta ahora con un albergue digno para recibir a los familiares de los pacientes, para que quienes llegan desde otros municipios, de las comunidades rurales o de colonias alejadas, tengan un espacio para estar pendiente de sus seres queridos. En este hospital también será un lugar de aprendizaje, porque a través de la colaboración que se tiene con la Universidad de Guanajuato, este hospital general refrenda y fortalece su vinculación con la enseñanza de los estudiantes de las ciencias de la salud, que contarán, también hay que decirlo, con modelos robóticos que les van a permitir practicar y hacer ahí sus prácticas sin necesidad de realizarlas con personas, con pacientes y de ahí aprender. Queremos que de nuestra máxima casa de estudios y de la mano de este nuevo hospital de Guanajuato, salgan los mejores médicos y enfermeras de nuestro país. Desde este Congreso del Estado, los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN no podemos más que congratularnos con la entrada en operaciones de este nuevo hospital que dará inicio el primero de agosto. Y reafirmamos también nuestro compromiso de respaldar con recursos y con buenas leyes los servicios médicos de Guanajuato, que sea por el bien de todas las familias de nuestro Estado. Es cuanto, diputado presidente.